Creo que en España hay muy buenos emprendedores, hay muy buenas compañías, tenemos startups muy potentes, compañías como Idealista, Trápalos, Zytel, Zetfone, tenemos proyectos muy buenos, pero el problema que tenemos es que los grandes grupos españoles, los grandes grupos media, los grandes grupos telecom, los grandes grupos industriales, incluso de retail, etc., no están atentos al mundo digital, no se enteran y muchas veces prefieren construir y perder millones de euros. Piensan los grupos media lo que han hecho en los últimos 10 años, perder millones de euros en construir cosas que tiran a la basura, en vez de invertir ese mismo dinero en adquirir talento y adquirir startups. Yo creo que la falta de éxitos por parte de las grandes compañías españolas ha provocado que las grandes compañías americanas, japonesas, suecas, alemanas, se fijen en los startups españoles y cae más operaciones. Es ilógico que alguien como Trovita acabe de manos de un japonés y lo correcto hubiera sido que alguna compañía española la hubiera podido adquirir a tiempo. Creo que va a seguir habiendo operaciones porque sigue habiendo compañías muy apetitosas en el mercado para los grandes. Evidentemente, esto es una bola de nieve y es un sistema que se retroalimenta, con lo cual cada vez que haya más éxitos significará muchas cosas. Significará que hay inversores que han salido que tendrán más dinero que continuarán invirtiendo. Significará que estos inversores llaman la atención de otros inversores que actualmente invierten en otras cosas y dicen uy, pues esto de invertir en startups puede tener retorno. Significará que los propios emprendedores que han tenido la salida empezarán a ser business angels. Entonces, esto es un sistema retroalimentado, es un ecosistema y realmente todo esto es súper positivo para el mercado que estén habiendo esas operaciones. Esto va a ayudar mucho a que el mercado siga creciendo, siga dinamizándose, siga la gente aprendiendo que hay que crear buenos equipos para poder hacer startups realmente de alto nivel. Si tuviera de arrancar un e-commerce, yo creo que hay muchos sectores que en el sector tradicional son muy potentes y que todavía hay oportunidades en el sector digital. Por ponerte un ejemplo, ahora mismo me costaría arrancar un e-commerce del sector de ropa con el posicionamiento que tiene Nole y Trivalia, con el posicionamiento que tiene en segunda mano alguien como Chicfai, pues realmente ahí hay mucho, está muy competido. No lanzaría a lo mejor tampoco nada de venta de hoteles ni de viajes, pero en cambio hay muchos negocios que todavía en el offline tienen un tamaño importante que hay que buscar oportunidades en el on. Por ponerte un ejemplo, tenemos un startup en Conector dedicado al e-commerce de la bici y con muy pocos meses de vida esta startup ya factura 100.000 euros y el recorrido que les veo es brutal. Pues un suplemento como es el comercio electrónico de bicicletas, pues todavía se vende el 98% del mercado en offline, pues eso acabará cambiando sí o sí. No sé quién será el winner, pero acabará cambiando. Como es el mercado, hay un montón de segmentos, hay que analizar los tamaños de mercado y ver en ese mercado cuánto se vende online. Todo aquel mercado donde haya muchísimo off, hay que estudiar a ver si es factible de hacer algo. Y estoy seguro que habrá muchísimas oportunidades. Lo que es importante es que cada vez que se monte un e-commerce se junten como mínimo tres tíos muy buenos. Un tío muy bueno en marketing online, sobre todo en adquisición, un tío muy bueno en compras, y un tío muy especializado en ese producto y en ese nicho, y un tío muy bueno en logística, a ser posible, aunque ese talento es más fácil de contratar que no los anteriores. Y si se crean buenos equipos en buenos nichos, hay posibilidades de éxito. Es bastante público porque lo he puesto en mi Facebook y lo he compartido con muchas personas, que estoy creando una nueva incubadora, una nueva incubadora que se quiere especializar en el modelo de crones, pero no con el modelo Rocket Internet más chicos de tener compañías en pérdidas, sino con un modelo más habitual al emprender low cost español, que es como sabemos emprender compañías que han salido crecer, con financiación, pero no con locura de financiación, pues queremos crear una incubadora basada en Lean Startup, pero sobre todo la diferencia es que queremos involucrar al talento que está en el mercado, es decir, no una incubadora basada solamente en gente de nuestro equipo, nuestros amigos, sino abrir la oportunidad a que los emprendedores que están dentro del ecosistema, si quieren, puedan participar en nuestros proyectos, sobre todo yo conozco cada vez más gente muy buena que tiene ganas de emprender, pero que dice, no he encontrado la idea adecuada para emprender. Pues en esta nueva incubadora, lo que le vamos a ayudar básicamente a todo este talento es a que en la fase de las ideas, ya estaremos un equipo de expertos, senios muy involucrados en el mercado, para ayudarles a detectar cuáles son las ideas que hay que cronar y hacer en el mercado español, y digamos, estará basada en crones, estará basada en la interacción de todo el personal del ecosistema, toda la gente que esté en el ecosistema, y sobre todo involucrando a toda la industria, o sea, yo tengo ganas de involucrar a gente muy senior, a gente que tiene mínimo de 10 años de experiencia en startups digitales como emprendedor, para que se involucren también dentro de esta nueva incubadora. Hombre, yo creo que no es nuevo, que ya hay de mercado bastantes libros de lo que tiene que ver de los modelos de gestión del deporte y de las vinculaciones entre la gestión del deporte y la gestión empresarial. El deporte te enseña el concepto del trabajo en equipo, ¿vale? El concepto que es absolutamente imprescindible para tener un éxito como emprendedor, como emprendedor individualista, conocemos, no sé, yo en muy pocos casos de éxito soy capaz de recordar. Entonces, el deporte tiene muchas similitudes. En mi caso personal, yo vengo del mundo del deporte, he sido entrenador, he sido director deportivo, coordinador. El mundo del deporte me enseñó muy joven a encontrar valores, valores como el trabajo del equipo, valores como la capacidad de sacrificio, valores como luchar por tus objetivos, y sobre todo a mí me enseñó la gestión de talento, o sea, me enseñó, yo como entrenador, era un entrenador normal, que además, ahí me parecía más a Rocket Internet, yo lo que hacía era copiar el modelo de entrenamiento de un amigo mío entrenador que era muy bueno y que me enseñó él qué es lo que tenía que hacer en la semana 1, en la 2, en la 3, en la 4, o sea, era un crón de él en ese aspecto, y mi misión siempre era tener buenos jugadores, con lo cual tenía que ser buenos jugadores, y yo seguía el roadmap de entrenamiento que ese día me daba para que los jugadores estuvieran físicamente bien, lo siguiente es ser inteligente para guiar la nave, en este caso, guiar el equipo, y si tú tienes talento, jugadores, tienes claro cómo has de entrenarles, tienes claro la organización, y tú luego eres un buen líder que sabes organizar a las piezas cada uno donde tocan, pues al final las similitudes entre un CEO, emprendedor líder y un entrenador en el mundo del fútbol, son a un 99%, en mi caso, el haber sido entrenador desde los 16 años, pues y el haber sido coordinador de 250 jugadores y 12 equipos ya con 21 años, pues me ha ayudado luego en mi etapa empresarial mucho, tanto para darme cuenta que el talento es la clave, como para darme cuenta que la toma de decisiones estratégicas y tácticas es la clave para tener éxito, o sea, que al final podría estar hablando de fútbol y empresa, y alguien de empresa lo entendería, y alguien del fútbol también lo entendería lo que dijera.